Decíamos en nuestra nota editorial que Petro se sumó a una especie de tratado que firmaron algunos países en contra del petróleo. ¿Qué países fueron esos, Demar? ¿Y en qué consiste ese tratado? Doctor Fernando, pues durante su visita a Dubái, donde el presidente Petro habló en contra del petróleo, petróleo que sacó adelante Dubái y lo convirtió en un verdadero pilar del desarrollo mundial, un verdadero milagro económico, pues resolvió Gustavo Petro hablar pestes del petróleo, del gas y del carbón y lo peor pone a Colombia como el gran mártir del medio ambiente mundial porque es al que pretende dejar sin gas, sin petróleo y sin carbón. Lo que ha hecho Gustavo Petro es adherir a un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que es una extensión de lo que fue el famoso acuerdo de París para abandonar el carbón, el petróleo y el gas. Esto lo han firmado junto a Banatua, a Tuvalu, a Fiji, a Islas Salomón, a Tonga, New, Timor Oriental, Antigua y Barbuda y Palau. Esto es un grupo de islas, doctor Fernando, que firmaron precisamente ese tratado de no proliferación para evitar que el calentamiento global subiera el nivel de las aguas en el mar y terminara por desaparecerlas. Es la razón por la que ellos habían firmado ese tratado. Ahora Colombia, que nada tiene que ser ahí metido, lo firma y se compromete, doctor Fernando, a luchar contra el cambio climático desmontando prácticamente la infraestructura petrolera y evitando la firma de más y nuevos contratos que permitan la exploración y explotación de hidrocarburos. Ay, Dios mío, bendito, cuánta insensatez. La infraestructura petrolera de mar hace rato, hace rato dejó de salir en Colombia la noticia de la voladura de los oleoductos. Parecería que en este año no se volaron los oleoductos, pero usted hizo una investigación sobre el particular y tiene otra realidad para proponer. ¿Cuál es? Pues doctor Fernando, en lo que va corrido del año, los terroristas del ELN, las FARC y otras bandas criminales se han ensañado contra los oleoductos en Colombia. Contra el oleoducto Cañolimón Coveñas le han dinamitado o le han causado rupturas en cerca de 28 ocasiones con ese mismo número de atentados. 28 atentados contra el Cañolimón Coveñas. Contra el oleoducto Trasandino, 7 atentados. Y contra el oleoducto Enorito, 3 atentados. Un total de 38 atentados en lo que va corrido del año contra las líneas de flujo de hidrocarburos y crudos y refinados en el país. ¿Y esto por qué no lo dice nadie y por qué no lo sabe nadie? Oye, ¿qué pasó? ¿La prensa hizo un pacto para no contar o Ecopetrol calla cuando le vuelan los oleoductos y no dice una sola palabra y la noticia no sale? Increíble. Increíble. Los que denuncien estas cosas son enemigos de la paz, ¿no? Recuerde que ya vamos en eso, en que muy pronto dará tránsito la ley que prohíbe que se hable en contra de, en contra no, que se cuenten los hechos de orden público de lo que debemos estar enterados. Pero pues sí, han mantenido en silencio. El caso es que la cuenta es bastante grande, doctor Fernando. Mientras Petro dice cualquier cosa en la COP28. Y es que Petro lo dijo con toda claridad. Colombia deja de explorar gas y petróleo. ¿Le parece? Escuchemos la declaración de Gustavo Petro desde Dubái. Aquí está. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculante los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática, el fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas. Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Colombia ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propen... Eso es lo que ha dicho Gustavo Petro, doctor Fernando. Y aquí la pregunta que se hace la industria mironergética es ¿qué va a pasar? Porque le tengo cifras de lo que significa dejar de producir gas, carbón y petróleo. Pues muy bien, me he dado la tarea de revisar cuántos empleos y cuánto dinero genera el gas y el petróleo. Y quiero empezar primero por la cantidad de empleos. Aproximadamente la industria petrolera en el año 2022 creó y mantuvo 130.000 empleos en el país. El sector del carbón tuvo un aproximado de 145.000 empleos. 145.000 empleos. Y la industria del gas, 20.000 empleos. A través de... Son 300.000 empleos. 300.000 empleos, sí señor. Y empleos bien remunerados, empleos formales. Claro. ¿Con qué los vamos a reemplazar? Entonces, reemplace 300.000 empleos o piensen cómo los va a reemplazar 300.000 empleos. Pero ahora veamos qué significa para la economía colombiana en ingresos de dinero, o sea, en ventas internacionales, cuánto recibimos por, por ejemplo, la venta de carbón. Las ventas de carbón en 2022 lograron un récord. Aproximadamente se vendieron 11.700 millones de dólares. En petróleo tuvimos ventas de alrededor de 19.000 millones de dólares. Y en gas natural logramos ventas de alrededor de 64.3 millones de dólares. Esa es la balanza, doctor Fernando, entre empleos, ingresos para Colombia, que Petro no dice cómo los va a sustituir. Es que 19.000 millones de dólares, que es un producto del petróleo, no se sacan de la noche a la mañana. O los 64 millones de dólares, que es en menor cantidad de la que el carbón y el petróleo, tampoco se sacan de la noche a la mañana. Y lo que está proponiendo, evidentemente, doctor Fernando lo recuerde, es que no hay más contratos de exploración ni de explotación de petróleo, de carbón y de gas. Es importarlo desde Venezuela. ¿Cuánto nos va a costar importar gas desde Venezuela? ¿Cuánto va a costar reparar el oleoducto, el gasoducto? ¿Y con qué lo vamos a pagar? ¿Con qué vamos a pagar la importación si no estamos produciendo bienes exportables? ¿Qué es lo que va a multiplicar los aguacates? ¿Con qué vamos a producir dólares suficientes para hacer el mercado? Como diría el presidente Álvaro Uribe, de una manera tan ilustrativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente entienda con qué salimos a hacer mercado en el mundo si no vamos a exportar petróleo y sus derivados y carbón? ¿30 mil millones de dólares en un año? ¿Con qué lo reemplazamos? No, no he dicho con qué. Simplemente hace anuncios que ponen en riesgo...